Finalmente, conscientes de la importancia de respetar el hábitat de las poblaciones de la zona de influencia del proyecto, deberá atenderse la recomendación planteada en el peritaje en relación a las lagunas Azul y Chica. En este sentido, deberán evaluarse las alternativas hidrológicas y ambientales para evitar que las lagunas Azul y Chica sean utilizadas como depósito de desmonte del Tajo Perol.